Lo que va a escuchar es una experiencia de uno de nuestros oyentes. Las experiencias compartidas solo son para mostrar cómo y por qué algunas personas se alejan de la Iglesia Sud y las opiniones que incluyen pueden o no coincidir con las de Pesquisas Mormonas. Si le gustaría compartir su propia experiencia, envíenos un mensaje de audio al número de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Gracias. Hola Manuel, ¿qué tal? Bueno, finalmente me he decidido a hablarte y contarte un poco mi experiencia. Soy de Argentina, hace 20 años que no vivo más en el país. Me bauticé en la Iglesia hace muchos años, en el 82. Y me inactivé en, creo que fue, si tengo que ponerlo en la fecha, fue en diciembre del 86. Pero el tiempo que estuve en la Iglesia fue un tiempo muy intenso. Te cuento un poco de mí. Yo desde muy pequeño siempre fui una persona un poco rara, digamos. En realidad, cuando era muy pequeño, te estoy hablando, cuando tenía 4, 5, 6 años, mi madre siempre decía que le preguntaba cosas muy raras. Cosas que tenían que ver con lo espiritual. Por ejemplo, desde que era muy pequeñito, yo me acuerdo que le preguntaba constantemente a mi madre de dónde había venido. Yo sabía que antes de haber estado ahí en mi casa con mi madre, yo había estado en otro sitio. Entonces, tenía esa sensación. Y aparte también tenía la sensación de que si bien yo era yo, había algo dentro mío que me decía que aparte de ser yo, yo era otra cosa más. Esto fue siempre así. Vale aclarar que soy, vengo de una familia muy católica. Cuando yo era pequeño, a los 6 años, yo empecé a ir a misa todos los domingos, por la mañana. La misa, no sé, de las 8 de la mañana creo que era. Y cuando tenía 7 años me salía a la misa de memoria. En mi casa siempre, mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, siempre fuimos muy católicos. Pero el problema era que a mí no me llegaba de la misma forma que a ellos. Y no era que no me interesaba la religión. Porque por otro lado, te digo que tenía toda esta movida interna de preguntas y cosas que tenían que ver con lo espiritual, con lo, no sé cómo explicarlo, con lo interno, con lo interior. Pero me acuerdo, pero es que lo estoy contando y me acuerdo claramente situaciones como cuando llegábamos a la iglesia, o cuando después de la misa o lo que fuere. Ir de la mano de mi madre, y mi madre se arrodillaba en uno de estos altares que hay laterales en las iglesias. Y me acuerdo que mi madre se arrodillaba y me decía, arrodillate y resale a la virgen. Y yo claramente lo hacía, ¿no? Yo hacía caso a todos, yo era un chico muy aplicado. Y me acuerdo que me arrodillaba y yo, por dentro, era como que tenía una lucha por creer en todo esto. Porque era lo que mi familia era, ¿no? Era como algo que distinguía a mi familia, todos creían en eso. Y yo me acuerdo de estar ahí rezando a la virgen. Y levantar los ojos y mientras iba diciendo a la Ave María, la miraba y yo pensaba, pero si es una estatua. No me escucha. Aparte, ¿qué mal le da que diga yo lo mismo que está diciendo mi madre? No tiene intención lo que estoy diciendo. Y yo estoy pensando que tenía seis años. Así hice la comunión. Yo iba a un colegio de curas. Para hacer la comunión tuve que ir dos años a clases, una vez por semana. Los sábados por la mañana, que lo odiaba. Pero a esa altura, cuando fui a hacer la comunión, ya me di cuenta que me tenía que callar. Creo que habré hablado una o dos veces alguna cosa en la clase que se quedaron así un poco. Pero tampoco es que yo hacía comentarios atacando a la religión ni nada. Simplemente hacía preguntas que incomodaban porque la respuesta no estaba clara o era una contradicción con algo, digamos. Bueno, al final me hice la comunión. Terminé la primaria. Y en la secundaria nos mudamos a otro sitio. Y empecé la secundaria en otro colegio. Fui a un colegio, un industrial, un colegio donde se hace técnicos. Y como te digo, yo todo el tiempo me forcé un montón para que esto fuese así. Para poder sentirme católico como el resto de mi familia. Y cuando llegué a la adolescencia, de alguna forma, cuando nos mudamos fue como, bueno, voy a intentar en este cambio que esto también sea una forma de fortalecer esto. Y me acuerdo que empecé a ir a la catedral del sitio donde estábamos viviendo. Y me uní a un grupo de jóvenes que hacían actividades extras. Es como la acción católica, digamos. Y lo más cómico es que mi hermana, por ejemplo, yo tengo solamente una hermana que es mayor que yo. Estaba casada con sus hijos y tal. Mi hermana, sí, iba a la iglesia, pero era como lo que es la mayoría de los católicos, ¿no? Van a fichar a la iglesia y tal. Y, bueno, ya te digo, empecé con este movimiento y tal. Trabajábamos con los niños de un orfanato, que era lo que más me gustó en realidad de todo esto. Porque me gustaba mucho trabajar con los niños estos los fines de semana. Y nada, hacíamos actividades y tal. Ahí fue cuando decidí confirmarme. Y también fue cuando empecé y me convertí en catequista para unos niños que estaban haciendo la primera parte de lo que era la preparación para la comunión en una capilla. Así que nada, le daba clases a los niños y tal. Pero claro, al mismo tiempo era como yo te estoy dando clases sobre algo que yo tampoco lo tengo muy claro de que sea realmente así. Entonces yo les daba mi visión. Siempre a favor de la iglesia, digamos, pero resguardando mi interior porque tampoco me gustaba decir cosas que no sentía. Pero bueno, estuve así un año. Y la verdad que bien, me llevaba bien con el cura, con los de la capilla, con los niños, con los padres, con todo. Después de eso, yo digo que habría tenido 15 años. Después me inactive, para decirlo así, de la iglesia católica. Dejé de ir a la iglesia y tal. Por medio de unos amigos, una familia mía, una chica mía, que estaba casada. Yo siempre iba a la casa de ella porque yo en esa época estaba saliendo con la hermana que me cuenta un día que el marido de su hermana era mormón. Yo me quedé pensando, ¿mormón? ¿Qué será? Que no he comentado también que cuando era pequeño, en esa época de la primaria, me metí en todas las iglesias. O sea, mi madre no se enteraba nunca, pero yo me metí con los evangélicos, con los bautistas, con los atlantistas, con los testigos de Jehová, porque en el barrio donde yo vivía había gente de todas esas religiones, siempre conocía a alguien. Entonces yo me iba y averiguaba todo, lo que creían, lo que no creían y tal. Pero nunca, nadie me movió el suelo, digamos, de alguna forma, como para decir, bueno, me interesa saber más. Y resulta que me cuentan esto, entonces le digo a la mujer de este hombre, le pregunto y me dice, sí, es mormón, pero está inactivo desde hace años. Su madre, sí, que va a la gafilla y tal, pero él está inactivo, nunca va ni nada. De hecho, él fumaba, bebía. Entonces yo no sabía nada de los mormones. Y entonces le digo, bueno, le digo, ¿y en qué creen esta gente? Y esta chica me dijo, ah, no tengo ni idea. Me dice, pero si quieres, le pregunto a ver si pueden venir a contarte un día a los misioneros. Y le dije, bueno, que vengan. Bueno, pasó un año, un año después, un día me dice, oye, ¿y te acuerdas que me dijiste que querías escuchar a los de los misioneros y tal? Me dijeron que van a venir. Bueno, pues así empecé a escuchar las charlas. Pero sin ningún tipo de intención, más que saber a nivel cultural, para decirlo de alguna forma, en qué creía esta gente. Entonces me empezaron a dar las charlas y tal. Y me acuerdo que creo que fue en la primera charla. Me hablan de la primera visión, obviamente. Y claro, en el momento en que me cuentan la historia de que José ve a Dios el Padre, a Jesús, se le dice, ta, 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 ta. Para mí fue un poco un shock. Pero fue un shock que me acuerdo que me duró medio segundo. Porque fue como, bueno, a veces yo, hay tanta gente que ve a la Virgen, que se le aparece, que le dice cosas. Y le digo, ¿por qué este chico no puede haber visto esto? O sea, ¿por qué los otros sí y este chico no? Entonces dije, bueno, vamos a pensar que sí, que le pasó. Entonces, sigamos adelante. Y así fue como seguí escuchando las charlas. Y de alguna forma, a muchas de las inquietudes que yo tenía desde que era pequeño, a través de las charlas se fueron como acomodando dentro mío ciertos conceptos que dejaban como solucionados estas cuestiones o más cerradas, ¿no? Y al final, los misioneros en un momento me dijeron si me quería bautizar. Siempre, por supuesto, desde el primer día, me dieron el libro de Mormón, me dijeron que tenía que orar, me enseñaron cómo, que si yo oraba seguramente el Señor me iba a decir que esta era la iglesia verdadera y que yo me tendría que bautizar para poder seguir creciendo espiritualmente y todo esto. Y como yo era una persona así espiritual y tal, yo lo empecé a hacer desde el día uno. Yo me arrodillaba en mi casa, al lado de la cama y oraba, y oraba, y nunca me pasaba nada. Pero es que a mí, yo le decía, pero es que me estás diciendo que Dios me va a decir si es verdad o no y no me dice nada. Y si no me dice nada, yo no me voy a bautizar. Porque aparte, para mí, yo en la vida había pensado que me iba a cambiar de religión. Por más que no creía en lo otro y no hacía nada de las cosas de la iglesia, ni iba más a la iglesia católica, nunca pensé, bueno, me voy a bautizar en otra iglesia. Me parecía una cosa totalmente impensable. Me esforzaba realmente para tener un testimonio, para hacerlo de alguna forma, para llegar a tener este sentimiento de que sí, que esto es verdad, que tienes que bautizar. Y yo, todas las noches, esta iglesia verdadera, por favor, Señor, dime si es la iglesia verdadera, estaba arrodillado, solo al lado de mi cama. Y no pasó nada. Hasta que una noche cambié la pregunta. Pues yo me sentía muy cómodo con ellos, pero en el fondo, muy en el fondo, yo quería que me dijese que no era verdad. Porque si no, tenía que bautizarme y eso traería toda una situación que yo no sabía cómo iba a manejar. Y yo no pregunté más si era la iglesia verdadera. Lo que pregunté fue si me tenía que bautizar. Y fue la primera vez que tuve una experiencia muy fuerte. De hecho, es la experiencia que llegó a que yo me bautizase. Y se me empezaron a caer las lágrimas. Y yo tenía la sensación, para que tenés una idea, porque yo estaba seguro de que había alguien en la habitación. Estaba seguro de que había alguien en la habitación. Y el sentimiento era brutal. Y llegué a pensar, a sentir que no podía abrir los ojos. Porque si yo abría los ojos, lo que hubiese en la habitación era tan potente que me iba a quedar ciego. Esa era la sensación que tenía. Y después de esa experiencia, yo dije, bueno, sí, me tengo que bautizar. O sea, no podía decir que no después de todo lo que me acababa de pasar. Ahora, me bauticé en el año 82. E inmediatamente me dieron, yo tenía 18 años, me dieron cargos en el sacerdocio de Aarón, sacerdocio de Aarónico, y en la escuela dominical. Y nada, me llevaba muy bien con los miembros, me llevaba muy bien con los jóvenes. Iba a todas las actividades, me hice amigos inmediatamente, amigos que hasta el día de hoy tengo. Y me convertí en más mormón que el mormón más mormón. Era, me devoraba todos los libros que caían en mi mano. Yo necesitaba alimentar todas estas cuestiones internas que tenía de toda la vida. Y era como ir atando cabos de cosas, ¿no? Era como una cuestión matemática, para decirlo de alguna forma. Esto va aquí, esto va aquí, esto se simplifica, esto encaja con aquello. Entonces yo iba como desenterrando misterios que habían estado ocultos para mí. Era como reaprender cosas. Esto me trajo, obviamente, un problema en mi familia. Mi madre no, porque mi madre... Yo no tenía, mi padre había fallecido cuando yo tenía cuatro años. Pero mi hermana no lo soportó. Mi hermana fue... Empezó una guerra y mi hermana de pronto se volvió la más activa de la iglesia católica. Así de pronto se convirtió en... Estaba Jesús y después venía ella, más o menos. Fue una cosa que era insoportable la situación. Porque no me gusta ver a la casa de mi hermana porque todo el tiempo me estaba mandando indirectas, así por, ¿sabes? Y yo no me enganchaba en esas situaciones. Porque yo sabía que si me enganchaba, pues, era como... Estaba favoreciendo el espíritu de contención. Y yo no quería eso. Lo sobrelleve lo mejor posible, pero fue una época muy dura para mí, porque yo con mi hermana, si bien siempre tuvimos nuestras diferencias, nos queremos muchísimo, hasta el día de hoy nos adoramos, pero esa época fue muy dura. Fue muy dura, yo imagino que para ella también fue muy dura por el tipo de persona que es ella, ¿no? Para mí en esa época, como ya te digo, era todo tan así, tan grande el tema de la doctrina y esto, para mí lo que eran las autoridades generales eran como dioses, más o menos, ¿no? Tenía mucho respeto por las autoridades generales. O sea, la experiencia que había tenido como respuesta a mi oración no me dejaba lugar a tener dudas sobre las cosas. O sea, yo no dudaba de nada. Entonces no cuestionaba nada. Cosa que yo toda la vida he sido muy cuestionador de las cosas. Entonces había dejado de cuestionar. El tema es que ya había pasado un tiempo de que me había bautizado y yo ya estaba pensando que me quería ir a la misión. Todos mis amigos empezaron a ir a la misión, otros se estaban volviendo y yo era consciente de toda la vida que era algo que yo había estado como enterrándolo porque no me quería hacer cargo de esta situación. Yo sabía que era gay, pero nunca lo podía... No pensaba que era algo que se iba a materializar de alguna forma. Cuando estaba en la iglesia católica me acuerdo que me castigaba mentalmente con el tema este, pero horrible, horrible, horrible. Y cuando entré en los mormones, no, no me pasó eso. Lo veía como, bueno, una cosa, un reto, digamos, como una cosa que tenía que superar de alguna forma. Pero llegó un momento cuando yo faltaba, no sé, un año para irme a la misión o una cosa así, tuve un desliz, digamos. Pero cuando yo digo un desliz, es como dicen aquí, una chorrada, una tontería lo que pasó. No pasó nada en realidad. Pero yo me sentía fatal, 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 porque aparte fue una situación muy extraña para mí. Y me fui a hablar con mi presidente de rama. Nada, entonces él me hizo algunas preguntas súper bien. La verdad que fue muy, me apoyó mucho. Y me dijo simplemente que dejase de tomar la santa cena durante dos semanas y que después hablábamos de nuevo a ver cómo me sentía. Pero que, bueno, hablábamos de la situación, y nada, fue lo que hice. Hablamos de nuevo y no pasó nada. Y claro, yo tenía la meta de que esto no podía repetirse. Al año me voy a la misión. Llegaron los papeles, bueno, súper contento. Yo tenía muchas ganas de irme a la misión. Porque yo me había unido mucho a los misioneros. Como tuve esta experiencia con ellos tan positiva, después yo trabajaba mucho con los misioneros después que me bauticé. Mi primer compañero para mí fue una de las mejores cosas que me pasó en la misión. Lo quiero, es una persona a la que quiero muchísimo, respeto mucho. Sigue en la iglesia, está casado, tiene sus hijos. Yo soy un americano que había nacido en la iglesia. Muy buena persona. Y lo que más respetaba de él, digamos, no era que era mormón y que hacía lo que tenía que hacer, sino que era consciente de lo que hacía y por qué lo hacía. Entonces, para mí eso era muy valioso. Era muy valioso, era una persona muy honesta. Después estuve con otros compañeros, y la verdad que bien, salvo con uno que me costó mucho trabajo, la verdad, no llevarme bien con él, sino que él se llevase bien conmigo, porque yo tenía ningún problema, pero él me ignoraba bastante. Pero trabajábamos mucho, trabajábamos mucho. Hasta que había pasado ya un año, un año y pico de la misión, y estando en la misión, me pasó otra vez el tema de mi sexualidad. Tuve una caída, digamos, que se repitió varias veces, pero que era otra vez, te digo, no eran tonterías, no es que había tenido sexo con alguien, pero habían pasado cosas, y no era con un compañero. Y habían pasado dos o tres veces. Y yo ya no pude más, y mi cabeza, justo me hacen un cambio de compañero, y me mandan a uno, y me habían puesto entrenado, me mandan a un chico que acababa de llegar a la misión, y yo estaba con esta situación en mi cabeza. Horrible fue. Lo fui a buscar, lo traje, y al día siguiente, llamé al presidente, y le dije, Presidenta, necesito hablar con usted. Y me dice, sí, bueno, ¿por qué no se viene el miércoles, la semana que viene? Y le digo, no puede ser hoy. Silencio. Y me dice, es urgente. Y le digo, sí, es muy urgente, tengo que hablar con usted. Entonces me dice, véngase ahora mismo a la casa de la misión. Me fui con mi compañero, hablé con el presidente de misión, que fue buenísimo el presidente de misión. Se portó súper bien, súper, súper bien el presidente. Me sentí muy querido, muy arropado por él. No me juzgó en ningún momento. Me escuchó todo, me pidió por favor que le contases todo lo que había pasado, qué es lo que me pasaba, qué es lo que sentía. Bueno, hablamos muchísimo, lloré. No te puedo explicar lo que lloré, 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 no podía parar, no podía parar. Así que decidieron que me iban a hacer un tribunal. El tribunal iba a estar formado por el presidente de la misión y sus dos asistentes. Y el tema es que uno de sus asistentes era un amigo mío del día uno de la misión, más o menos, que lo adoraba. Y él tuvo que ponerse en el lugar contrario a mí, digamos, el que representaba la iglesia. y pobrecito, no paraba de llorar durante todo el tribunal. Él y yo, los dos llorando. Y el presidente calmándonos a los dos. y fueron muy, muy respetuosos todos. Fue bastante, no sé si la palabra es humillante, porque hubiese sido humillante si me hubiesen tratado mal. Pero no fue humillante. Era, más que humillante, era muy triste la situación. Y al final, nada. El presidente simplemente me, porque ya te digo, no era nada del otro mundo lo que había pasado. Pero nada, me suspendió durante seis meses a tratarlo con mi obispo y las autoridades de la zona. Y me tenía que volver a casa. Así que nada, fue lo que pasó. De ahí directamente, aparte de mi compañero, el otro estaba afuera, no entendía qué pasaba. Me voy con los élderes a donde vivíamos, cojo todas mis cosas, me vuelvo. Y nada, y a este no sé qué pasó, no sé dónde lo mandaron, no sé qué pasó. Y cuando llegué, claro, las autoridades del bar y tal, ya sabían por qué me había vuelto, obviamente. Me hablé con el obispo, que la verdad que se portó muy bien también y tal. Pero el problema mío es que yo estaba muy mal anímicamente. O sea, más allá de lo que me había pasado, el problema mío no era algo, puntual. El problema mío es que yo entendía que esto era algo que me iba a seguir pasando y que Dios no me iba a querer así, que no me podía querer así. Y era algo que yo no podía solucionar y no sabía qué hacer. Entonces, lo que tenía adentro era como una desesperación increíble. Era como si tu propio padre renegase de ti y te echase de casa. No sé cómo explicarlo. Era muy, muy fuerte, no me pasaba. Entonces, me acuerdo que cuando tuve que ir para que... Tuve una reunión con el presidente de Estaca, que para mí el presidente de Estaca era lo más. Lo más. Yo lo admiraba mucho por sus discursos, por su forma de ser con los jóvenes y tal y tal. Y me acuerdo ese día entré en la en la capilla, él estaba serio, sentado, me decía, siéntese, empezamos a hablar y yo no podía... Yo empecé a hablar del tema y empezaba a llorar porque no lo podía evitar. Entonces, estaba llorando y le estaban tratando de explicar lo que me pasaba, lo que quería hacer, o sea, qué proyecto tenía yo para ver cómo podía solucionar la situación y esto, y eso. Y en un momento da un golpe en la mesa y me dice, con una cara de perro, me dice, bueno, basta ya de tanto llorar, haber pensado antes lo que hacías. Me dice, si sigues así, vas a ver que Dios te va a dar una cachetada mucho más fuerte en la vida y yo me quedé como muy shockeado. En los dos segundos se terminó la reunión y me fui. Y yo me quedé como, ya te digo, como yo tenía tanto respeto con el tema de las autoridades, me quedé pensando realmente que eso había sido como algo que había venido, no sé si decírtelo por inspiración, pero bueno, no me lo cuestionaba, como te digo antes, yo no cuestionaba estas cosas. Pero no es que me había sentado mal, pero era como que fue como una contradicción, sentí una contradicción interna y bueno, eso me quedó. Yo justo me mudé a Buenos Aires Centro, entonces cambié de capilla también, empecé la universidad y tal y todo esto quedó como, me di cuenta que me había convertido en una especie de paria dentro de la iglesia. Si bien todos sabían que yo me había vuelto, nadie sabía aparentemente por qué, pero era como una cosa, era como un bicho raro y ya no me sentía cómodo, no me sentía cómodo en la iglesia, no me sentía cómodo con la gente, no me sentía cómodo con las autoridades porque empecé a analizar lo que me había pasado con el presidente de Estaca y yo siempre justifiqué los errores de la gente como diciendo, bueno, todos somos humanos y esto que aquello y tal, pero había ciertas circunstancias en las que uno no puede permitirse asegurarse cosas, ¿no? donde es el momento como autoridad general, como autoridad de la región o lo que sea, en la que tienes que demostrar realmente que estás ahí porque vales para eso. No sé cómo te lo puedo explicar mejor y creía que el presidente de Estaca en ese momento no había estado a la altura de lo que había pasado, que estas amenazas, estas cuestiones, este brote de homofobia asqueroso que ahora puedo decir que fue eso, no lo soporté de alguna forma después. Me tomó mucho tiempo, darme cuenta. Pero bueno, era consciente de que era algo que tenía que ver con él, no era algo de la doctrina ni nada, digamos, no era algo de la iglesia. Pero después de un tiempo empecé a dejar de ir a la capilla, yo estaba viviendo con una amiga ahí en Buenos Aires, iba a la universidad, vivía con ella que era una amiga que le hacía muchos años, su hermana también era miembro, también había estado en la misión conmigo y y fue en el año ese que estuve todo el año inactivo y con una lucha interna horrible, horrible, porque para mí era como como tener que suicidarme más o menos, dejar la iglesia. Porque no era simplemente dejar de ir a la iglesia, no era no ir más a la iglesia, sino dejar atrás todo, cualquier tipo de proyecto que tenga dentro de la iglesia espiritual, todo esto. eso involucraba no me voy a casar, no voy a tener hijos, no me voy a sellar en el templo, no voy a poder llegar a la gloria celestial, o sea, estoy condenado a eso y sobre todo estoy condenado a no vivir nunca con mi padre. Era así de simple la situación y no soportaba la idea de esta. Era, quizás pueda sonar como como que es algo feo o que estaba triste, no, no, estaba, me despertaba llorando por las noches, para que tenés una idea, tenía pesadillas y no es que una vez, no, durante todo un año estuve así, adelgacé no sé cuántos kilos, no tenía hambre, me centraba muchísimo en la universidad, pero no podía, me despertaba llorando, no me podía dormir, lloraba, lloraba, todas las noches lloraba, todas las noches lloraba, así, todo un año, todo, todo un año, pero, cuando digo un año me refiero a los doce meses, hasta que en diciembre del, de ese año, al final, me acuerdo que tenía una amiga que no era miembro y estábamos hablando de un chico que era, había sido compañero nuestro en el cole, me dice así porque este chico es gay, estamos en los años, un día me encuentro con él, esta chica ya sabía la historia mía, entonces, me encuentro con él, me empieza a contarle su vida en Buenos Aires, que yo nunca había hecho nada de salir, entonces, me dice así, vamos a este bar con los chicos, y fue cuando empecé a salir en, en enero, la navidad de ese año, me acuerdo que tomé la decisión y dije, tengo que salir, tengo que salir y tengo que tratar de ver qué va a ser de mi vida, y fue cuando, cuando, cuando volví a la ciudad, a Buenos Aires, que empecé a salir y me hice amigos, pero yo salía y no hacía nada con nadie, o sea, yo tenía pánico de todo, pero yo lo que necesitaba era tener amigos, necesitaba tener amigos y sentirme que, que era una persona normal, y así fue como durante mucho tiempo fui como, sintiéndome mejor, la iglesia fue quedando atrás, y seguía siendo de alguna forma mormón internamente, porque seguía creciendo las cosas de la iglesia, pero la iglesia fue quedando atrás y yo hice mi vida, ya fumaba, bebía todo normal como cualquier otra persona de 20 años, iba a la universidad, trabajaba, tenía amigos, tenía amigos gays, tenía amigos heterosexuales, tenía amigos, amigas, o sea, una vida normal en Buenos Aires, en los 80, para mí, si yo miro hacia atrás a esta altura, que ya tengo muchos años más, para mí la iglesia fue fundamental en mi crecimiento personal, porque después seguí creciendo, no es que pasó esto con la iglesia y yo nunca más toqué mi espíritu, no, 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 y ahora, después me di cuenta de lo que pasó, que fue curioso que yo tuve la respuesta a si me tenía que bautizar o no, cuando cambié la pregunta, y eso me di cuenta mucho tiempo después, yo preguntaba si la iglesia era verdadera, no tenía respuestas, pero el día que pregunté si me tenía que bautizar, fue cuando tuve la respuesta, y para mí eso fue muy significativo, porque yo siempre sentí que el paso por la iglesia había sido fundamental en mi historia espiritual, para decirlo de alguna forma, en la historia en la que uno va creciendo como persona, ¿no? y yo tengo muchos buenos recuerdos de la iglesia, por suerte la gente con la que me rodeé, los miembros y tal, nunca se portaron mal conmigo nadie, tenía sus cosas, me miraban un poco raro después, pero nunca fueron agresivos, no, nunca me pasó eso, nunca, he pasado por muchas cosas después de la iglesia, a nivel espiritual, he pasado, me hice budista en un momento, que de hecho sigo practicándolo de vez en cuando, yo llegué a la conclusión de que no soporto ninguna cosa que tenga una organización, fue muy fuerte también el momento en el que me di cuenta que había dejado de creer en Dios, pero cuando digo dejar de creer en Dios, no digo que creo que Dios no existe, sino que no creo en el Dios de las iglesias, creo en en una energía, en un origen, en una fuente, en un amor universal, llámalo como lo quieras llamar, pero no creo en Dios que se le apareció a José Smith, no creo en eso, no creo en las escrituras como tal, creo que es, creo que todo lo que tenemos en las escrituras de todas las religiones de alguna forma es como cuando éramos chicos, bueno no sé si cuando eras chicos tú también jugabas a esto, pero había un juego cuando éramos pequeñitos que era el teléfono descompuesto, que uno te decía una cosa al oído y tenías que ir pasándola y el otro repetía a ver qué es lo que había entendido después de haber pasado por diez personas y creo que en el fondo lo que tenemos es eso, entonces yo no me, no me interesan estas cosas, me interesa más ahondar en, en otras, en otras, en otros principios, en cosas que se puedan palpar y creo que cada uno tiene su propio, su propia evolución espiritual, cada uno tiene su camino, me parece genial, mi familia es súper católica, mis sobrinos, todos, 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 todos súper católicos, mi hermana es súper activa en la iglesia, pero mi hermana logró un cambio increíble también a través de su fe, en la iglesia católica te estoy hablando, así que yo estoy contento, si la gente está contenta creciendo lo que cree, mientras no perjudique al otro, me parece genial, cuando deja de lado a alguien y no incluye a alguien, me parece mal, pero tampoco voy a estar atacando a la gente porque crea algo así, respeto mucho a la gente, respeto a las iglesias, tuve muchos momentos en este camino, hubo épocas en las que no soportaba ninguna iglesia, en la que hablaba peste de todas, hasta que después me di cuenta de que la cosa no es así, la cosa no es de que todas las iglesias son malas, de que la gente que va a la iglesia son todos unos ignorantes y no lo veo de esta manera, así que por suerte me siento muy bien conmigo mismo y ahora he llegado a un momento en el que todas, una gran cantidad de estas preguntas se han ido cerrando y se han ido encontrando realmente respuestas a algunas cosas y son mucho más más certeras para decirlo así que cualquier otra fábula o mito basado en alguna escritura o en alguna habladuría, ¿no? He tenido experiencias personales por lo cual eso también ha sido importante para mí. Y nada, quería más o menos contar esto, es muy largo más allá de todo esto, hay muchas más cosas para contar, pero ya he hablado un montón, no he parado, tengo la boca seca, imagínate. Pero te agradezco muchísimo que hagas este trabajo que tú lo calificas como hobby, pero sé que hay mucha gente que es probable que lo esté pasando mal dentro de la iglesia, que estén todavía dentro de la iglesia, que estén pensando en irse, gente que se ha ido recientemente y lo está pasando mal, misioneros, ex misioneros, jóvenes que se están preparando para entrar en la misión y tienen dudas, matrimonios, todos tienen quizás alguna duda y creo que este trabajo que estás haciendo ayuda mucho y también te agradezco el humor que pones en las cosas, el humor desde el respeto porque nunca te he escuchado faltar el respeto a nada de lo que hablas, lo tratas como algo gracioso pero nunca con una falta de respeto hacia los miembros o hacia nadie, lo cual se agradece mucho que sea así. Gracias. 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 Gracias.